En el sector sur de la ciudad de Formosa se erige el barrio denominado Villa Hermosa. Está ubicado entre las avenidas Napoleón Uriburu, 9 de Julio, Pantaleón Gómez y la calle Libertad. Abarca 16 manzanas cuyas obras de infraestructura fueron avanzando a la par de los vecinos. Los primeros pobladores eran inmigrantes paraguayos que eligieron la zona para formar sus familias. 60 y algo de años que vivimos, porque del año 49 que estamos. Bueno, cuando nosotros recién llegamos acá en este barrio, esto era un monte, no había nada, Carahuatá, Espinillo. ¿Qué sé yo? Todas esas cositas. Somos los primeros pobladores, mi mamá y la vecindad y la familia Leiva, Pinto, que estuvieron ya. Y así de a poquito todos colaboramos, todos hacíamos las limpiezas, porque era todo este monte, todo era monte. Todos comenzamos de ranchito. A mí no me digan que comenzaron de palacete, porque todo era ranchito. El barrio en sí se fue vendiendo, ¿no es cierto? Que era una persona, un secoto, y de Elía Labarte. Era todo este terreno, era de él. Pero había una persona que estaba encargado de vender, de hacer las parcelas, le había decidido, para ir comprando a la gente que tenía interés. Lo único que recuerdo es que íbamos en la 82, pero allá lejos, allá en la Sarmiento, entre Sarmiento y Julia Roca, estaba la 82 vieja, la escuela anterior. Y ahí íbamos todos. Y de ahí, de la esquina de esa escuela, acarreamos el agua también, porque no teníamos agua, no teníamos nada. Así que de ahí acarreamos agua en baldecito. Después ya se corrió el agua hasta acá, hasta esta, Padre Grotti y Napoleón. De ahí se trajo hasta esta esquina, la Jujuy y Segundo Sombra. De ahí acarreamos agua en balde. Y ese era nuestro trabajo, nuestra alegría, nuestro pasatiempo de acarrear agua y hacer los mandados. Una vida tranquila llevábamos dentro de todo, dentro de la humildad, una vida tranquila. Nos saludábamos con los vecinos, eso es muy importante, nos conocíamos todos. Teníamos el almacén Don Francisco, todo suelto, el azúcar, la hierba, todo, fideos, eso que te hacían con el papel y hacían muñito, así, ay, sí, divino. Después estábamos, estaba Marciana, Aquino, un negocio enorme que ahí te pasaba, mirá, dos horas para que te den un kilo de azúcar de la cantidad de gente que tenía. La escuela primaria número 82, Luis Gaspar Ruiz, fue creada el 26 de julio de 1930. Tuvo su asentamiento en el lugar denominado La Curva, nombre que los vecinos dieron a una curva trazada por el tranvía rural de la fábrica de Tanino La Formoseña en su antiguo recorrido al doblar en las calles Paraguay y 9 de julio de la ciudad de Formosa. Fueron 14 los primeros alumnos inscriptos. El primer nombre de la escuela fue República Dominicana y fue el director Luis Gaspar Ruiz quien organizó la primera gestión institucional. En el año 1963, los docentes y alumnos se instalan sobre las calles Julio Argentino Roca y la avenida Napoleón Uriburu, en una escuela rancho con más aulas. El nombre de la escuela lleva el nombre del primer director, que fue el organizador, que funcionaba en la 9 de julio y Napoleón Uriburu anteriormente. Pertenecía a Nación, después pasó a ser provincia. Era escuela anexa a la normal, después se hizo independiente. Después se trasladó a esta dirección Junca y Napoleón, que actualmente está funcionando en la escuela 82. Trabajamos con la comunidad, tanto en la capilla como en la sala, como en la policía. Realmente hay una buena conexión con todas las otras instituciones, donde podemos organizar en redes todas las referentes a nuestra institución. Nosotros trabajamos con los chicos, trabajamos en... Hace 2012 trabajamos con promoción y progresión asistida. Los maestros están especializados y actualizados en distintas áreas para poder enseñar por ciclos. Trabajamos con... A partir de 2014 tenemos ampliación de jornadas, que son dos horas más para los chicos de quinto y sexto. Se trabaja más o menos para lograr que los chicos estén mejor preparados para la secundaria. Tienen técnicas de estudio, hacen investigaciones, trabajamos todos con todo lo tecnológico, con proyector, con las netbooks, aula virtual, filmadora, fotografía, hacen documentales, entrevistas, hacen cortos. Seguimos manteniendo que era el origen de nuestra escuela, que nosotros era una escuela granja. Hasta actualmente tenemos huertas, que es profesor de huertas, tenemos profesor de folclore, de música, de educación física y de plástica. Y actualmente nosotros tenemos 183 alumnos. Desde 2014 fuimos perdiendo por el problema de la inundación. Pero nosotros estamos contentos con la comunidad, con la familia que se fueron porque tienen su vivienda. Por tanto los chicos vienen, se acercan y nos cuentan, nosotros señor Marta estamos en tal lugar, tenemos nuestra casa, estamos mejor, por lo tanto es un buen beneficio para la familia. Sus instalaciones fueron ampliadas y refaccionadas por el gobierno formoseño y reinauguradas en el año 2012. La escuela cuenta con los programas de promoción y progresión asistida, además del plan de obras menores, aula móvil digital, como así también cuenta con el plan provincial y programa nacional de formación permanente. Se destaca, por otro lado, el servicio social nutricional, el centro de actividades infantiles, entre otros. El docente Pedro Acosta Román, quien fuera director de la institución y subsecretario de educación de la provincia, fue uno de los impulsores de la renovación de la escuela y es recordado con afecto por la comunidad educativa como un hombre comprometido que honró su profesión. Otra institución educativa que funciona en el barrio Villahermosa es la escuela número 3 Dr. Luisa, en Speña. La escuela se encuentra en una etapa de refacción y ampliación de sus instalaciones. Sus 216 alumnos acuden en el turno de la tarde a la escuela número 82, quien cedió solidariamente sus instalaciones, provisoriamente. La escuela normal superior República del Paraguay cuenta con cuatro niveles de enseñanza y posee una matrícula de 2.100 alumnos. El jardín de infantes número 4 Beatriz Molina de Estefanich recibe a niños y niñas del barrio y de otras zonas cercanas, como así también el jardín de infantes Inmaculada Concepción. Es justamente la capilla del barrio, un lugar santo que congrega a los vecinos que profesan la fe católica y rinden homenaje a la Madre María con cada acción solidaria que testimonia el fervor del pueblo. Acá esto era todo un basural, en este lugar, ¿no es cierto? De la Bobril eran estos terrenos. Entonces ellos fueron, que nosotros necesitábamos tener nuestra capillita, porque ya se fue poblando esto, ¿no? Y bueno, entonces despacito se fue haciendo los trámites y esta persona, ¿no es cierto?, quería donar este lugar. Prácticamente todo debajo de árboles nos reuníamos porque primero la parroquia María Auxiliadora enviaba a la gente de ahí y hacíamos acá en la familia de Arias, en la casa de don Valentín Arias. Ahí al lado había un baldío y ahí nos reuníamos bajo los árboles. Y bueno, y acá la gente del barrio, después cuando a medida que se fue poblando, se fue limpiando el lugar para poder levantar esta capillita. En el año 2007 fue refaccionada y empleada por el gobierno provincial, gracias a la gestión de los vecinos. El Centro de Salud de Lugar es una referencia de servicios y prestaciones médicas desde hace más de 20 años. En el Centro de Salud contamos con la atención médica, atención odontológica, dos tetricias y servicios de enfermería a las 24 horas. Cuento con un médico pediatra, un médico generalista, dos médicos clínicos y dos ginecólogos, tres odontólogos y el servicio de enfermería está cubierto por cinco enfermeras. La libreta de salud escolar la estamos haciendo en forma continua y en comunicación directa con todos los directivos de las escuelas, haciendo los controles de los niños de nivel inicial, primer grado, tercero y sexto. El equipo que viene a hacer las libretas de salud escolar son un médico, una enfermera y un odontólogo. Bueno, desde el Centro de Salud realizamos salidas a terreno donde se hacen captación y recaptación de embarazadas y niños que no estén bajo control y para completar vacunación. En el Centro de Salud las 24 horas tenemos enfermería y también estamos vacunando y haciendo los controles de los niños. En mi área programática cuento con tres establecimientos escolares que es la escuela normal, la escuela número 82 y el jardín de infantes de la Inmaculada Concepción. La realidad deportiva del barrio se centra en las distintas actividades que ofrecen los clubes 1 de Mayo, Medalla Milagrosa y 9 de Julio. El desarrollo y crecimiento de Villahermosa guarda relación con la búsqueda del gobierno de la provincia, de una población trabajadora, educada, sana, capacitada y justamente retribuida en el lugar que le toca vivir a lo largo y ancho de Formosa. El proyecto provincial se despliega y cobra vida en cada una de las áreas del gobierno, poniendo en alto los principios y fundamentos del modelo, conjugando idea y acción en beneficio de su destinatario directo, el pueblo formoseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!